Ingrim, el director de Crímenes Imposibles, y realmente es una película que mezcla unos géneros que son muy novedosos en el cine argentino, parece que este año se empezó a reflotar un poco el género del terror, el policía negro, pero tu película reúne varias vertientes, estuvimos con los actores y por eso también recorrimos este tema, bueno, queremos preguntarte ¿cómo te sentís con la obra ya terminada, ya la vieron completa? ¿Cómo lo han vivido? Muy bien, estoy muy conforme, es una película así como decís, que tiene un mix de drama con suspenso, con muchos elementos de terror, que es algo que me gusta mucho, y cierto mensaje optimista de fe, se podría decir, que sobrevuela la película, si bien no deja de ser un cine psicológico con muchos elementos de terror, pero estoy muy conforme, estuvo en muchos festivales, las reseñas fueron muy buenas, y eso hace que esté contento realmente con el resultado. Claro, toca mucho el tema místico, es verdad, cuando decís lo de la fe, bueno, protagonista, tiene una gran carga, digamos, de apego a la fe, porque la fe es lo único que lo sostiene en esa búsqueda de su propia historia, pero después todas estas cosas de mística, de esta monja, de este personaje tan maravilloso que hace Sofía, Sofía del Tufo, y también del padre Miguel, que lo hace también, también Guido Dalvo, bueno, todo esto le da un toque, un ingrediente muy especial, ¿no?, a la película. ¿Cómo se te ocurrió rozar estos temas? Yo tomé como base el guión de Nora Sarti, que tenía algunos de estos temas, pero no es exactamente lo que terminó siendo la película, en base a ese guión me contacté con ella, estuvimos hablando mucho sobre lo que yo quería comunicar. Son todos temas, esto de la fe, y como dije, el terror, el suspenso, la mística, que quería comunicar en una película. Entonces, está puesto bastante adrede, por decir de alguna manera, porque era realmente lo que yo quería, y es como trabajamos con Nora, el guión, siempre dentro de una película que sea entretenida y que tenga determinados sustos, cada X cantidad de minutos tiene algún susto, porque no deja ser una película de suspenso. Claro, es un policial de suspenso, es una búsqueda. Sí, como vos decís, el entretenimiento siempre está, pero siempre también está el mensaje, ¿no? Toda obra tiene su mensaje. Y las locaciones, me llamaron mucho la atención las locaciones, que son muy puntuales, muy justas para la temática, que tienen ya una carga energética muy importante. Exacto, las locaciones buscamos bastante, porque quería locaciones que sea, trabajo mucho con gran angulares, o sea, con lentes muy amplios, entonces quería locaciones que realmente lucieran. Y las locaciones que elegimos realmente son dos lugares muy grandes, que lucen mucho. Uno es a donde, en Villa de Voto, es el lugar más grande donde los curas... El seminario. El seminario. Sí, el seminario de Voto. Exactamente, que tiene, como decís, una carga espiritual y energética muy importante. Muy importante. Y un lugar donde uno pone la cámara donde sea y luce. Y es maravilloso, es un lugar hermoso de por sí, amplio, bueno, que te daba justo para todo esto que querías contar. Exacto. Sí, impacta también las imágenes desde arriba, esas tomas desde arriba, que le dan, no sé cómo lo dicen ustedes los directores, pero que le dan una amplia, una visualización a lo que vos querés contar, que es muy impresionante, ¿no? Como que amplifican lo que uno está sintiendo. Sí, tuvimos varias jornadas de drone justamente para potenciar estos lugares, porque realmente desde adentro se veía muy, muy bien y lo que yo le decía al equipo de producción es que necesitamos tomarlo desde afuera, porque realmente la arquitectura vista desde el aire, digamos, de todos esos lugares, es muy impactante. Es impactante, sí, sí, esa toma donde uno ve esa especie de letra hebrea, desde el vamos, ¿no? Que es muy impactante y que te marca, te delimita un lugar, un espacio-tiempo que me van a pasar mucho el vamos, ¿no? Esa fue la idea desde el vamos y por eso lo utilizamos, no lo utilizamos mucho como para no gastarlo, pero sí lo utilizamos en determinados momentos de la película. En el momento justo, creo, ¿no? Sí. Es muy impactante. Bueno, y la expectativa debe ser grande. Ahora el 31 de octubre estrenan. Exacto. El 31 de octubre estamos estrenando, la expectativa es muy grande, estrenamos en un momento del país complejo, bueno, ya habrán pasado las elecciones, esperemos que la gente gane, que ingane, esté contenta. Claro. Y que tenga ganas de ir al cine, pero estamos en un momento particular del país, pero sí con muchas expectativas muy buenas, porque la película funciona, vamos a ver cómo funciona con el público. La historia es hermosa, tiene unas imágenes hermosas y bueno, es mucho trabajo hecho en cinco semanas nada más, con un gran equipo. Se nota que es un gran equipo de actores, de actrices y eso también se nota, traspasa la pantalla, como decimos siempre y bueno, eso también convoca, ¿no? Espero que sí, sí fue un gran equipo, tanto técnico como artístico y comparto con vos de que eso traspasa la pantalla, es algo que va más allá de la imagen de por sí, es algo más energético en todo sentido, en todo caso, pero que haya sido un buen rodaje, un buen tipo técnico, ayuda siempre. ¿Y cómo fue la elección de Federico Valle para esta película? ¿Cómo se les ocurrió convocar a este actor que no suele, digamos, hacer este tipo de trabajos actorales? Yo venía de producir la película anterior de él, con Walmart, que se entrega el 30 de enero y ahí lo vi y realmente, si bien es una película, es una comedia que lo tiene juntos en común a nivel temática con Crímenes Imposibles, en las escenas dramáticas me empecé a dar cuenta de que realmente había un actor, había un actor que podía ser el personaje, yo ya tenía el guión escrito de Crímenes Imposibles, lo hablamos mucho con Gabriel Ayer, con el productor y con Fede, porque era un desafío en todo sentido y después de analizarlo mucho, los tres dijimos que sí y a partir de ahí Fede se obsesionó con el guión y fue realmente muy, muy bueno todo el proceso de ensayos, de charlar de personaje, de puesta de cámara, de ver qué es terror y qué es lo que quiero hacer, se compenetró mucho con el personaje. Y se comprometió mucho con el trabajo, o sea que le ves un potencial a futuro de un actor de cine. Gran, gran potencial, gran, gran potencial. Bueno, Hernán, le agradecemos mucho y bueno, que nos dediques a nosotros un medio pequeño tanto como a lo grande. Muchas gracias. No, gracias.